Esto es Perú Norte, Tangarará. Hola gente, ¿cómo están? Y ahora estamos en la Universidad de Sarvallejo, aquí en Piura, de donde vamos a partir para hacer turismo en la primera ciudad fundada por los españoles aquí en nuestro país, Tangarará, San Miguel de Tangarará. Vamos a conocerla y a disfrutar de todos los paisajes que tiene. Soy Cesar Lee y comenzamos el periplo. Para llegar a Tangarará vamos a salir desde Piura, vamos a llegar a Suyana, de Suyana vamos a pasar el túnel y el puente. Por esta carretera de Marcavelica vamos a llegar a Monterón, donde giraremos a la izquierda frente a las golondrinas para poder llegar aquí a Tangarará. Estamos en Tangarará. Antiguamente los españoles y los conquistadores cuando llegaban a un lugar erigían su ciudad sobre templos o sobre ya casicacos o curacados que ya existían. Este no es diferente. En este lugar estaba Tangarará y sobre ese lugar, que era uno de los terrenos de curaca, se erigió la primera ciudad fundada en el Pacífico Sur aquí en Perú. Es decir, aquí nacieron las primeras ciudades españolas. Este obelisco se hizo durante el mandato de Luis M. Sánchez Cerro para conmemorar esta magna fecha. Vamos a conocer hoy día la cruz, que es una réplica de la anterior, que por el tiempo, por las lluvias y todo el tiempo, se deterioró y se echó una cruz para siempre recordar. Hoy vamos a conocer museo, vamos a conversar con Milton Borgía, vamos a conversar con sus pobladores y a disfrutar un poquito de las costumbres, de la tradición y sobre todo de la importancia histórica de este lugar. Milton, qué gusto. ¿Cómo lograste que este pueblo que estaba un poco abandonado en el pasado, haya logrado toda esta vorágine de otra vez la gente empieza a tenerlo en el mapa? La necesidad lo ameritaba. Era necesario emprender un proyecto de promoción turística y rescate cultural. Y de verdad que solo como población no hubiéramos podido. ¿Por qué? Porque la educación en un pueblo es importante. Y aquí el primer problema que nos tropezamos fue la falta de identidad, lo que es la sensibilidad de la población. que hasta hoy en día no al mismo grado del inicio todavía lo tenemos. Aparte de que muchas instituciones involucradas, el patronato del museo José Árez Verde Suyana, instituciones educativas, el Instituto Nacional de Cultura, luego se fueron uniendo el gobierno provincial y el gobierno municipal de Marcavelica, y hicimos un solo plan. La primera etapa de esto, que nos ayudó mucho en ese entonces el antropólogo Luis Chaparro Frías, como director del Instituto Nacional de Cultura, era recuperar todo lo que era la documentación histórica. Y lo hicimos. Luego se nos abrió el foquito, ahí viene Reinaldo Moya, viene como conversábamos ahora, tu padre César Lí, Miguel Arturo y todos ellos, nos ayudaron y nos dieron unas capacitaciones para poder emprender un proyecto para que Tangarará cuente con un sitio que conserve y divulgue su patrimonio, como es un pequeño museo. ¿Qué es Tangarará, mi estimado? Cuéntanos un poquito de Tangarará. ¿Qué significa Tangarará? En el aporte histórico y cultural, no solo para la región y el Perú, sino para la humanidad. Es la puerta de entrada del cristianismo, o el catolicismo y el mestizaje. Aquí empieza todo. Entonces también es importante porque en el apogeo de la nación Tayán, fue el curacazgo más grande en población que tuvo esta nación, con más de 5.000 aborígenes. Entonces, aquí, con la fundación o la llegada de los españoles, la fundación de la primera ciudad, se dio un hito importante. Aquí se instaló el primer cabildo, que no es otra cosa que es el sinónimo de municipalidad acá en el Perú. En España es un cabildo. Y aquí se constituyó el cabildo de San Miguel, porque los españoles no decían de Tangarará, nada, sino solamente de la ciudad de San Miguel. Tuvo como primer alcalde a Blas de Atienza. Y Blas de Atienza después se convirtió en el alcalde de Trujillo. Entonces, paradójicamente, hoy estamos luchando por, aunque sea lograr, ser municipalidad de centro poblado, que mucho lo necesita. ¿Pero ahora qué es un centro poblado? Es un centro poblado perteneciente al distrito de Mercabinito. Conocer nuestros orígenes es importante. Y por eso estamos aquí en Tangarará, que es la primera ciudad española fundada en Sudamérica. Sí, aunque usted no lo crea. Y de aquí es donde nace todo el Perú. Tangarará, o San Miguel de Tangarará, antes de ser Piura, estuvo primero aquí en Tangarará, luego Cefrapaita, Borropón, Chincal, etc., hasta llegar a donde actualmente está nuestra ciudad Piura, que viene del calo Pirúa, que significa daranero. Estamos en la calle Eleoro Terante, ahí donde está el Museo Arqueológico San Miguel de Tangarará. Chicos, ¿vamos al museo? ¡Vamos! Cuéntame un poquito sobre el museo. ¿Qué me puedes contar? ¿Qué podemos encontrar aquí? Uno de los museos, Museo de Arqueología e Historia, si bien es cierto, aquí en el museo guardamos, pues se guarda uno de los grandes tesoros privilegiados, no solamente de la cultura tallón, sino de diferentes culturas, tanto la bicuz, tallón, mira, mucha cerámica que se ha encontrado dentro de San Miguel de Tangarará, entre los seis cementerios, si bien es cierto. Esto es lo que corresponde a la cultura, y también podemos apreciar uno de los cuadros, un guión etnográfico ya de historia, si bien es cierto, pues Tangarará es una de las primeras ciudades fundadas en 1532, la primera ciudad fundada en América del Sur. ¡Nurico! Como vemos, hay muchas delegaciones de diferentes lugares que vienen a conocer Tangarará. Estamos ahorita con los chicos de la Municipalidad de Suyana, ¿no? Lo ofrecimos también a nuestros niños, traerlos acá para que conozcan esta hermosa ciudad, que tiene historia, ¿no? Tiene historia y además también es parte de la cultura de nuestro país, ¿no? Nosotros como academia estamos fielmente involucrados en todo lo que es el crecimiento de la actividad turística. Por ende, es importante rescatar, revalorar la cultura de nuestro país, de nuestra ciudad. No hay nada más importante que saber identificarnos como peruanos, como puranos, ¿no? Y saber revalorar nuestra historia. Es la primera salida de campo después de la pandemia, lo cual es un hecho bastante importante para la escolarización de turismo y hotelería y sobre todo fomentar el turismo estudiantil, ¿no? Con la finalidad de ir fortaleciendo la cultura, la identidad cultural en nuestros estudiantes. Y no hay nada mejor que apoyar al crecimiento de las actividades locales a través del desarrollo de la actividad turista. Conversando con algunos pobladores nos damos cuenta que este lugar, a pesar de la importancia histórica que tiene, aún no cuenta con los servicios básicos. Y aquí en este lugar vienen turistas, vienen delegaciones estudiantiles de Suyana, de Talara, de Piura, incluso del Ecuador. Y no es posible que en este pleno 2023 aún no tengan los servicios básicos que se requieren para un lugar turístico e histórico como es Tangarara. Aún falta servicios básicos complementarios para poder desarrollar la actividad turística. Sabemos que para poder brindarle una experiencia al visitante, al turista nacional o extranjero, pues hay que darle todas las comodidades. No basta solamente con el saber recibirlo bien, el que sienta el calor de la población, de la gente, sino que necesitamos brindarle estos servicios básicos y complementarios para poder desarrollar la actividad turística. El día de hoy para la gente de Piura vamos a almorzar el arroz con cabrito y tamalitos verdes con su ensalada y la chicha morada. Y con la vista hermosa a la Casones Ojos cerramos este programa, este hermoso recorrido, donde Milton Murquía y Hammer nos han traído a esto que es un cementerio tallán. En este lado hay universidades que están ya trabajándolo y lo van a cordonar para poder lograr ponerlo en valor. La idea es que a futuro se haga el puente que tenía Argo Project o al menos con lanchitas para unir esta zona con el lado de la casona y luego llegar al museo, el baranda de Sarango, que es un lugar muy bonito y sería genial porque el circuito se terminaría. Y esto sería más atractivo para los turistas. Soy César Lí y estamos en Perú Norte. ¡Viva el turismo! Llora, 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 pantocita, moja tus ojitos con agua bendita. Llora, 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 pantocita, pide a Dios que vuelva por la mañanita. Música